Para los que me preguntan quién ganó en Mario Kart, pues obviamente yo, Mario. No, fui yo, fui yo. Fui yo, fue yo. Oigan, qué mentira. No, en serio, en serio, fui yo. Y gané dos veces aparte. Aunque Juelito estuvo así de ganar, pero no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!